Parceros, mi llave, la voz, todas las chinguitas y todos los parceros, prepárense, porque, como ustedes saben, como hizo esto, la guaracha, mi hijo, la guaracha, ay que mono, no le niegue. Que cimba, que cimba, que cimba, que cimba, que cimba. Que cimba, que cimba, que cimba, que cimba, que cimba. A chabaneta le llegamos a caballo, y en la forma mirador con un bronzito, con un bronzito, con un bronzito, con un bronzito. Que cimba, que cimba, que cimba. Que cimba, que cimba, que cimba. Y en la forma mirador con un bronzito, con un bronzito, con un bronzito, con un bronzito. Que cimba, 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 que